En 1966, en Naranjo de Chila, Michoacán, nace Nemesio Oseguera Cervantes. Su historia se entrelaza con el cártel Jalisco Nueva Generación. En 1986, a los 20 años, emigra a Estados Unidos y se sumerge en el tráfico de drogas. Tras ser detenido en 1986, Oseguera Cervantes se convierte en policía municipal en Tomatlán, Jalisco. Posteriormente, se vincula con el Cártel del Milenio y el Cártel del Pacífico. En 2011, funda el cártel Jalisco Nueva Generación, expandiéndose por México y a nivel internacional. En 2020, su hijo, El Menchito, es extraditado y su hija, Jessica Johanna, es detenida. Actualmente, Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se oculta en las montañas de Jalisco mientras su imperio criminal aumenta sus tentáculos. A diferentes partes del mundo.